Los nuevos cargos del Comité Nacional de Scout de Nicaragua serán propuestos y electos en la Asamblea General Nº 33, desarrollada en la sede central de esta asociación, para inmediatamente después poner en marcha un nuevo plan de trabajo que consolide la organización en materia de proyectos y crecimiento de membresía. Los asambleístas son los mismos grupos de scout que están inscritos legalmente ante el Ministerio de Gobernación, que son las personas que pueden ser asambleístas y ellos son los que eligen a la nueva Junta Directiva. Y posterior también elegimos entre nosotros quién va a ser el presidente, el tesorero, el vicepresidente, el secretario, el vocero y todos los cargos que corresponden a la Junta Directiva. Antes de elegir al nuevo Comité Nacional de Scout de Nicaragua, se presentará el informe de gestión administrativa de la dirección ejecutiva correspondiente al periodo 2020-2021. Básicamente lo más importante que se puede destacar es la elaboración de nuestro proyecto educativo, de nuestra propuesta educativa. Anteriormente trabajábamos con la propuesta educativa de la región Scout Interamérica y al día de hoy ya tenemos nuestra propia propuesta educativa, que básicamente se basa en cinco temas prioritarios. Asimismo también nuestro plan estratégico 2020-2023, que va a ser nuestra guía para los próximos años. A nivel nacional esta asociación tiene activos 25 grupos en ocho departamentos, con al menos 900 miembros, quienes realizan distintas actividades de formación humana. Actividades al aire libre, donde se promueven valores, principios. Es un movimiento educativo que precisamente educa a los jóvenes para la vida. El movimiento juvenil Scout tiene presencia en más de 160 países del mundo, siendo considerado uno de los organismos más grandes en la actualidad. Con imágenes de Bernardo Joya, les informó en TV Noticias, Román Rodríguez. ¡Gracias!